Inédito. Candidatos al gobierno de Tabasco conviven en un restaurante. Villahermosa, Tabasco. 15 de abril. Gerardo Priego Tapia, Jesús Alí de la Torre y Arturo Núñez Jiménez conviven en franca camaradería y de manera civilizada. Acuerdan debatir el 7 de junio del presente año. En el marco de una reunión sin precedentes en Tabasco, los candidatos del PAN, PRI y PRD. A la gubernatura de Tabasco, se reunieron la mañana del domingo 15 de abril para acordar los términos y la fecha de un debate. Los tres acordaron la fecha de 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión, para debatir y exponer sus ideas de manera pública ante los tabasqueños. Gerardo Priego Tapia, Jesús Alí de la Torre y Arturo Núñez Jiménez convivieron en franca camaradería, de manera civilizada y respetuosa, en una mesa del restaurante del Hotel Camino Real de Villahermosa, lo cual llamó poderosamente la atención de los tabasqueños, ya que un encuentro de esta naturaleza es inédito en la reciente historia política de Tabasco. Luego de más de una hora de plática, Priego, Alí y Núñez dijeron sentirse satisfechos con el primer encuentro, pues según ellos, prometen debates de altura. Se propuso como fecha del primer debate el 7 de junio, por ser el Día de la Libertad de Expresión, lo cual quedó ya pactado por los tres al final del histórico encuentro, sin intermediarios. El candidato priista dijo que será un debate para que enriquezca la cultura política y el desarrollo democrático de Tabasco. El candidato del PRD manifestó que no quiere que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco sea el moderador de los debates, porque no hay garantía de imparcialidad. Gerardo Priego Tapia informó que entre los acuerdos logrados en la reunión, fue el nombramiento de representantes, quienes realizarán las negociaciones respectivas para fijar fechas, lugares, horas, moderadores, y las condiciones para realizar los debates.